O no, la mujer sufriendo y él aquí con el concurso. Que felicidades por esa guaracha que decíamos antes fuera de cámara, que es un tema que se presta, que se presta mucho a la musicalidad. A la musicalidad, sí. Desde luego. Bueno, ahora vamos con esta chirigota de Alcalá de Guadalca. Si te pica el cogote una jarta y te rascas sin parar más que un mono con alergia no te vayas a enfadar el que acabas de pillar. Esta trupe de piojos que ha acampado en tu cabeza aquí llegaron los piojos y nadie le va a poder sangrarte. Y yo sé que más de uno nada más me ha hecho ahí y se ha puesto a arrastrarse. Que entran picores por el cuerpo escalofríos al verme a mí y igualito que si te vas ganar a guardia civil. Soy un piojo rotamundo, voy viajando por cualquier cabeza. Guau, 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 guau. Y hace casi cuatro veces que viví en la peluca de vuestra alcaldesa. Y es que la pobre nena teo y es que con tantas salinitas y con tanto peligroso parecía que cantabas la comparsa chavarrón. Este es el show de rasca y pica y somos dos chiquilinos de viso de arriba. Este es el show de rasca y pica y se puso de 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 pica. Aquí comienza el show de divina. ¡Vamos! Una sorpresa que nos creíamos que esto iba de los Simpsons y ojito, ojito. Vámonos. La verdad que sí. Yo me esperaba el show de rasca y pica de la serie de los Simpsons. ¿Y nada? Nada en absoluto. Mira, un tipo conseguido, ¿eh? Yo creo que es un tipo muy original y una interpretación bastante correcta. Esta es una agrupación de Alcalá Guadera de Sevilla que ya en 2010 también nos sorprendieron con un tipo muy espectacular de unos coches y una especie de mecano que se abrían y eran personas... La verdad que estuvieron muy bien. ...que eran coches y se llamaba Echa el freno, Mádale, ¿no? Esa agrupación. Exactamente. Y este año llevan el mismo camino. La verdad que la presentación está muy bien, ¿eh? Pues ojito que estas son de las sorpresas agradables que siempre vienen al concurso de agrupaciones. Se agradece que hay gente a lo mejor de la que se espera menos, ¿no? Porque son un poquito más desconocidas en este tipo de sorpresas. La verdad es que es muy agradable, sí. Sorpresas agradables, desde luego que sí. Y ojito que tienen bajo. Han metido el bajo en el... ¿no? Me parece... He visto la guitarra. A ver. Sí, sí, yo lo he visto también. Creo, ¿no? Ya desde la presentación, o sea que... Paso doble de estos tíojos de Alcalá Guadaira. ¡Ahora por culpa de esto! Tengo que dar un salto y he pensado ocupar a la ferpa del arrebato. Y... Pero me he dado cuenta que somos muy parecidos porque con tanto desahucio o tratan como a los bichos o privan de los derechos perdiendo lo que has tenido en el momento en que fallas con un recibo. El banco es una plaga que arrasa con los humanos no entiende de tus problemas ni del trabajo. Solo eres un insecto que te has quedado sin hogar y a seguir pagando la trampa como un esclavo. Sin embargo, tu banquero que le ha robado los sueños dijo que duermes tranquilo y del tirón mientras que esa criatura sin un pecho y sin colchón. Paso doble de Chirigota a Comparsada se podría decir, ¿verdad? Y bueno, el final, el final a Comparsadito me recuerda mucho a la comparsa bueno, no es que sea igual pero sé terminarlo suavito como hizo la comparsa de los Májaras del puerto Hace dos siglos Exactamente, hace dos siglos Y muy bien, he hecho una primera letra haciendo un símil entre el tipo que ellos llevan y un tema recurrente hoy de actualidad Comienzan con humor y terminan con crítica social Sí, sí, están muy bien, muy bien, muy bien Han entrado con buen pie esta Chirigota de Alcalá Guadaira el show de Rasca y pica estos piojos La letra de Víctor García Salgado La música es autoría de Juan Manuel Moreno Gandul Es lo que figura en nuestra ficha en el pasado año 2010 Autoscuella echa el freno Madaleno En 2011 no salieron y el año pasado Oído Cocina Tengo yo un hermano tontolaba Que cuando era chico le cascaba Le daba colleja y le cambiaba la merienda Por un agampo y roto y sin pierna Siempre le tangaba a todas las bolas Y me tiraba peo en toda su boca Pero siempre llorando Se lo decía a mi madre Y ella me castigaba a mí Porque era el más grande Y... Pero ya en el colegio Por él levanté la mano Porque en aquello recreo Siempre defendí a mi hermano Crecimos con la nobleza De la calle que pisamos Unido con la amistad Nunca separado Juntos fuimos abriendo La puerta de Nueva Noche Y a su lado con el tiempo Me hice un hombre Por eso yo no entiendo De llegar a esta situación Que se rompo el lazo del malo Por el dinero Hoy me veo con la tristeza Peleando por la herencia En la guerra de esa cruel negociación Donde por ganar tres duros Hemos perdido los dos ¡Oh! ¡Eso es! ¡Eso es! El punto final Está muy bien en la letra Además es una letra De letras muy sentimentales Que llegan al público Muy cuidado todo Es curioso porque Lolo Álvarez Seda Que también es un autor De un poeta sevillano Que hace una chirigota Que está marcando un camino Hace al revés Estamos hablando de un grande De un grande Hace la mitad Del paso doble En humor Y el final también De bellizco De crítica social Y fíjate Parece que está creando También escuelas Yo me reitero en el final El final es musicalmente precioso Sí, es muy bonito Muy bonito Muy difícil de interpretar Me parece a mí Mucho más difícil Que hacerlo por lo alto ¿No? Pues mi aplaudida Claro Ellos vienen lanzaditos A ritmo de chirigota Compas de chirigota Y claro Terminan así Suavito Y se agradece mucho Muy bonito Se está hablando mucho Salvador este año De que no tenemos Un referente de chirigota clásica En este 2013 Después de que Ausencia de Manuel Vidal Y de que Paco Cárdenas Y Peñalber Se hayan pasado a la comparsa Que quedan un poco Parece dicen Huérfanos Evidentemente Se va a notar Que no están ellos Pero bueno Vamos a esperar el concurso A ver que nos trae Igual tenemos algo La Casa Real La Casa Real Ha dicho Que los actos De los reyes Cada vez Son más extensos Y coinciden Protocolos Festivales Y reuniones Todos juntos Al mismo tiempo La familia Se divide Pa' acudir A todos los actos No se caquean De nada Aunque el rey Se hace más fe Se la va a bajar A la Leticia Siempre le toca Museo de Arte Y a Lourdes Le toca Pasar un rato En la cárcel A Doña Sofía Le tocan Actos Fuera de España Y a Felipe Siempre le toca Con la fuerza Armada Y qué putada La espantarena Siempre le toca Tenequellada Para la olimpiada Si tú piensas Que estos tíos Llevan un tipo Muy rebelente Que ese año Vamos muy feo Y no triunfamos Con las mujeres Voto acércate Porque ya verás Que te van a ser Lo que va a un peine Lo que va a un peine Lo que va a un peine Con la crisis Con la crisis Así que tenemos Los recortes En la tele Han llegado A nuestra tierra Y el Canal Sur Se ha notado Porque ahora Esa cadena Lo que pone Es una mierda Han pegado Un buen recorte Y en verdad Que es una pena Los programas Que han quitado Aunque al menos El Arrayal Ya se ha terminado Ahora tan solo Dejan la copa Y los culebrones Y los carnavales Serán directos Por los cojones Han quitado Los toros Y han puesto Anuncios Hasta la sopa Y ahora dando El tiempo Hay un maniquí Y nadie se coja Y allí han dejado En Canal Sur A una chavalita Que está por día Corriendo boca Si tú piensas Que tu tío Oye va a cumplir Por un repente Este año Vamos un fuego Y no triunfamos Con las mujeres O tú acércate Porque ya verá Quien te va a enterar Lo que va a un peine Lo que va a un peine Lo que va a un peine Confirmamos la sorpresa Agradable Muy bueno Muy bueno el cumple Y el estribillo Metido en el tipo Amal Las letras de los cumple Magníficas En estos casos El mayor indicador Chivato De todo esto De que una cosa va bien Es la reacción del público Que se está comprobando Que es bastante Bastante buena Los más cumple Han sido muy ocurrentes Y los remata Con un estribillo Muy bueno Gratísima impresión La que está Causando Y a mí me han hecho rey Eso es difícil A mí me han hecho rey Y un público además Que está calentito Porque ahora viene Quiñones O sea que esto es un caramelo En verdad Cantar antes que Quiñones Todo el teatro expectante Y que causa esta gratísima impresión Pues ellos estarán encantados Y además se lo van a dejar bien A Quiñones Sí, sí, sí Sabemos esa sensación La vivimos ayer Antes que el celuco Cuando cantamos Es verdad, es verdad Cierto es Quiñones que además Regresa con Bustelo Bustelo Que ya es Buen músico Muy buen músico Y me decía antes Antonio Trocopio Cuando veíamos la imagen Que nos ofrecía Germán En camerino Me decía Uy, sorprende Nadie diría que Quiñones Se atrevía Con un tipo como ese La verdad es que no Yo me he sorprendido el primero Además cuando me dijiste Quiñones Digo, pero donde está No veo el tipo Porque esperaba el tipo clásico Que si empieza a caer Un tipo magnífico Y la verdad es que bueno Estoy deseando verlo Estamos deseando verlo Tenemos que ver el popurrí De esta chiligota De Alcalá Guadalera Que tan gratísima impresión Están dejando En su repertorio De esta fase preliminar Que atención Porque cogen una copa Simulando A ver Ahí está Aquel vaso doble Que cantó la serenísima Pues nada Vamos a escuchar Popurrí La presentación De los vampiros También, también También Los cachadores Los cachadores ¡Qué asco! ¡Un pelo en la copa! Como buen parasito Nos alojamos tu cuerpo Nos multiplicamos Somos más Me encantan los guarros Que se lavan daño un año Y que su cabeza huele a pie Que se mojan menos Un deli de los vuelos Puede ser cualquiera Hasta el que se haya tu pena Tú, tú, y tú, y tú Tú tienes piojos Larillas y dientes Tú, tú, y tú, y tú Tú tienes garras, patas Te lo digo yo Tú, tú, y tú, y tú Tú tienes al piche Entre los dientes Tú, tú, y tú, y tú Eres tú La más limpia Baila más pulca Gira de pulca No te lo ves ni tú De todos los pelos que existen Te los vamos a explicar Pa' que tú no te confundas Y así lo puedas identificar Los pelos rizados Son un coñazo Siempre les normas por dos lados Lo descubres cuando te la has tragao La cana El problema de la cana Que con tanto pelo blanco Parece siempre elevada Con una cabeza de ajo Y pa' cormosis de prenda Tiene capa monavisa Con tanto blanco por medio Parejo un escallonista Que existe un tipo de pelo Que parece que está viendo Y que nota se ha peinado Con un paquete riqueto Los piojonas más pelotas Y salimos corriendo Porque parece que nota No ha cagao desde hace tiempo Perlín rojo Tú te lavas el pelo Cosas a bravas Y lo más chulco Que tiene guasa Son esos notas Que se dejan raza Venga basura Y cuantos enteros Que eso parece un estropao viejo Fuera sobajo Y a perros muertos Que ya cualquiera No se mete dentro Que eso parece un nío Cucaracha Vaya la mierda Que tiene la raza Hay una forma Pa' poder peinarla Venga tirando Venga tirando Venga tirando ¡Arto otra pelo! ¡Bien, pivoto, bien! Entero Que me quiere terminar Madre Que no me dejan en paz ¡Ar carajo! ¡Ofía manda! A la que te coge Y te rafa el cero A la que te junta Mierda por los pelos A la que te purga Como los gorilas Y con la uña te mata así ¡Se te ocurre de verdad! Apúntate a un corsello De punta de cruz Cosa en los dos Trae la salada Reconquilo Dar pista en medio En tu vida Y vete con tu padre Tu madre Tu tierra sortera Toma por culo La sierra ¡Mi tierra sierra! ¡Mi tierra sierra! No me gusta No lo salvo Porque allí no podemos A los anos Y la sangre Que chupamos Es más rancia Que el pitón Matamoros Es neticia Que a mí Tiene que ir de la loquería El colista Luis Ribero Que está a punto De caer Y le pone El cirugano Dolores Un implante Capilán Enrollado Como una alfombra Dolores Que te lo quitan De atrás Y te tiran Tanto el cuello Que no puedes Y que sí Y si te falta Más pelo Bote los ojos En de aquí Y se te pone El flequillo Con unos caracolillos Y un prestazo A pirulí Esos no Para que se llen Y se peinan Para arriba No me dejan vivir No saben Que el pelo Queda perfecto Con los billos De la nariz Y va a colmo La lacra Para reventar Hace chs Y me quedo pegado Parece por mi madre Que voy detrás La carroza Rey Gama Llega a casa Una carta especial ¡Ay, Dios mío! ¿De qué será? Del instituto Y me pongo a tensar ¡Ay, Dios mío! El fina del mundo ¡Oh! Queridos padres Hay píos O invasión ¡Ay, el fina Van a llevar razón Los mayas! Y todas las madres Buscan la solución Vaya marrón ¡Qué papelón! Y buscan trucos caseros Remedios que sean muy buenos Echan para vinagre Harinar el pelo Lo silla en la punta Hielo alto un huevo La lente la tira El peine pa' abajo El gorrito puesto Aceite refinado Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Y de to' me río Y de to' me río Porque llevo un mes ¡Ah! El gallín escondido ¡Ah! Se acabó Este es el fin Terminan los piojos Supo ocurrir El día que yo escribí Toda esta patrina Me había hartao de escribir Ya por fin me largo de aquí Le daré un consejo No será vecino Para que un buen día Yo pueda ser Y... 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 Nome usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!